... ...contentos, agradecidos de tener esta posibilidad de organizar por tercera vez consecutiva la Puente a Puente del Club Villa Congreso y bueno, con mucho trabajo estos días ultimando detalles con los últimos preparativos para brindar un evento de calidad a todos los nadadores que nos elijan. Las inscripciones están abiertas hasta el jueves 15 de febrero a la medianoche vamos a hacer la entrega de kit ese sábado 17 y el domingo 18 vamos a alargar a las 9 de la mañana con el desafío de 10 kilómetros y a las 10, una hora más tarde con la competencia de la clásica Puente a Puente desde el náutico Piedra Buena hasta el Centro Cultural de Vietma. Hemos apostado a la difusión en las redes, ahí está el link de inscripción para que la gente pueda acceder, completar el formulario que a nosotros nos llega de manera automática y de ahí nosotros le damos el ok que recibimos toda la información necesaria para formar parte de esta fiesta del deporte. Hasta el momento estamos alrededor de 55 inscriptos confirmados, hay más gente en proceso de inscripción que resta confirmar, pero bueno, tenemos la expectativa de llegar a los 110, 120 participantes como hemos hecho las ediciones anteriores. Estamos convencidos de que va a ser una fiesta del deporte, una fiesta de la natación, siempre la Puente a Puente fue muy convocante, tanto para los nadadores de la comarca como de localidades cercanas, así que bueno, con todas las expectativas, con los últimos detalles y apostando a vivir un gran día del deporte. Tenemos participantes jóvenes que están, la medida mínima para competir es los 15 años, así que tenemos participantes ahí en los 16, 17, si no me equivoco, por la información que vi ahí del formulario y hay nadadores también más experimentados, vamos a decirle, que van a formar parte otra vez de esta Puente a Puente organizada por el Club Villa Congreso.